Gracias, presidenta. El pasado 9 de octubre leímos en un medio de comunicación una entrevista del consejero de Empleo en la que decía que no dudaba en cuestionar la normativa laboral y pedir cambios para apropiar una mayor estabilidad en los puestos de trabajo. Posteriormente, el 4 de noviembre, en la comparecencia del consejero de Empleo en la Comisión de Empleo en esta Cámara, volvió a repetir otra vez lo mismo y anunció que no tendría inconveniente en pedir cambios en la normativa laboral y parece que le cogió gusto, aunque no dijo qué cambios, porque posteriormente, el 13 de noviembre, en otro medio de comunicación, en otra entrevista, afirmó que la normativa laboral debe modificarse para mejorar las condiciones de acceso y del empleo. Nos gustaría saber qué aspectos de esta reforma laboral pretende modificar la consejería de Empleo. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, muchas gracias, señoría. Como usted conoce, en esta década ha habido dos importantes reformas laborales, una en el año 2010, otra en el año 2012. Las dos tienen dos puntos en común, que se realizaron en un contexto de pérdida intensa de puestos de trabajo y que tuvieron una fuerte contestación social. La primera de ellas no cumplió sus objetivos, como usted bien conoce, porque siguió incrementándose el nivel de faro de forma muy importante. Hoy las circunstancias son bien distintas. Hoy nos podemos proponer objetivos que parecían impensables hace tan solo tres o cuatro años. Y en ese contexto parece oportuno reflexionar sobre el futuro de la normativa laboral. Y yo creo que puede haber un buen acuerdo en el conjunto de España en torno a la normativa laboral que tenga como objetivo básico centrarnos ya no en el objetivo de frenar la sangría de destrucción de puestos de trabajo, sino fundamentalmente mejorar la calidad de los empleos en el conjunto de España y también en Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor Álvaro Dominguez. Gracias, presidenta. Efectivamente, si el objetivo de la reforma laboral del año 2012 fue la precarización del mercado laboral, el llevar a miles de familias y de trabajadores en esta comunidad y en el conjunto de España a la esclavitud laboral, a la pobreza laboral, pues sí, efectivamente ha cumplido los objetivos. Pero mire, señor Carriedo, vuelve usted a perder una ocasión de oro no para responderme a mí, sino para responder a miles de trabajadores en esta comunidad. ¿Cuáles son las medidas que anuncia? ¿Cuáles son esos aspectos que dice el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León que se pueden modificar de la reforma laboral? Dígame usted, ¿cuáles son esas medidas concretas? Porque verá, en castellano el verbo ser y el verbo estar son dos verbos diferentes, no ocurre como en inglés, porque estar sabemos que está, está usted aquí y le estamos viendo, pero ser no vemos que sea usted el consejero de Empleo, porque no responde, no tiene esa iniciativa de decirnos, no nos gusta la reforma laboral, pensábamos que era valiente y no lo está siendo. No nos gusta la reforma laboral que aprobó nuestro partido en el año 2012 porque, como digo, llevó a miles de familias a la pobreza laboral y a la precariedad laboral. Díganos usted qué es lo que pretende. ¿Pretende endurecer el despido? ¿Acaso pretende reducir las causas del despido directo? ¿Pretende volver a establecer quizás la jerarquía de los convenios laborales de sector a la hora de firmar un contrato laboral? Porque verá, señor Garrido, ¿tiene usted un grave problema de credibilidad cuando intenta ser aquí un sindicalista de pro? Porque no se puede ser sindicalista de pro, no se puede ser un radical de izquierdas, como usted pretende en esta ocasión, y, sin embargo, militar en un partido que, una vez tras otra, aprueba una reforma laboral, como digo, precarizando el mercado laboral y cambiando un modelo laboral? ¿Son rehenes ustedes de una reforma laboral que, como digo, en Castilla y León, solo en Castilla y León, durante los años de la crisis, ha conseguido que 30.000 asalariados más, 30.000 asalariados más, hasta llegar a los 184.000 asalariados, cobren menos de 300 euros en nuestra comunidad. Menos de 300 euros en nuestra comunidad. Y son rehenes también ustedes de una reforma laboral que ha conseguido que los jóvenes de Castilla y León, uno de cada dos jóvenes de Castilla y León, piensen que no tienen futuro en nuestra comunidad, piensen que tienen que salir de Castilla y León para conseguir un futuro en Castilla y León. Por lo tanto, aproveche usted la dúplica, no para meterse con el Partido Socialista, como suelen hacer, aproveche usted la dúplica para decirnos qué medidas concretas pretenden ustedes cambiar de esa reforma laboral, porque no me creo que solo exista en la cabeza del consejero de Empleo el eco de sus propias palabras cuando dice que tenemos que modificar la reforma laboral. Yo quiero pensar que el consejero de Empleo tiene un análisis concienzudo de la situación actual y que tiene algo que ofrecer y algo que decir al respecto. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo tiene la palabra. Sí, yo creo, señoría, que estamos en un momento muy oportuno para ese debate. Usted lo ha descrito porque seguramente el debate de la calidad del empleo era un debate muy difícil de afrontar cuando estábamos destruyendo puestos de trabajo. El desafío entonces era otro bien distinto, que era frenar la sangría en el empleo. Hoy las cosas son bien distintas. Llegamos a tener en Castilla y León, como usted sabe, un 23% de paro. Hoy estamos en el 14, una cifra muy alta, sí, pero nueve puntos menos que en ese momento. Llegamos a tener 250.000 parados en nuestra comunidad. Hoy son 160.000, muy alto, sí, pero 90.000 menos que en aquel momento. Y nuestra tasa de paro juvenil también ha descendido. Llegó a ser el 53% y hoy es muy alta, el 34%, pero es 19 puntos más baja que la que tuvimos en aquel momento peor. Por tanto, hoy nos podemos plantear desafíos que entonces eran imposibles, que es cómo realizar modificaciones en la normativa laboral que nos lleven a mejorar la calidad del empleo. Este es nuestro objetivo principal, esta es nuestra orientación fundamental. Una vez que hemos frenado esa sangría, una vez que estamos consolidando el ritmo de creación de puestos de trabajo, el objetivo es que el nuevo empleo sea un empleo de la máxima calidad posible en nuestra comunidad autónoma. Y aquí hay que trabajar todos juntos buscando un acuerdo. Usted sabe que la Junta de Castilla y León planteó incluso por escrito al Ministerio algunas propuestas que hoy siguen plenamente vigentes. A nuestro juicio la solución no es derogar esta reforma para volver a la reforma del año 2010, que usted sabe que tuvo una contestación social muy importante. Usted habla de valentía, pero no le he oído decir que aquella reforma del año 2010 no solamente fue lesiva para los entes de los trabajadores, sino que además contribuyó a crear más paro y a perder nuevos puestos de trabajo. Y yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para buscar encuentros. Me dice usted, sea usted el que lo plantee, si esto se va a aprobar en el Congreso de los Diputados, que es quien tiene competencia para ello. No se trata de que yo lo imponga, se trata de que todos lo acordemos. Y usted y yo seguramente nos pondríamos de acuerdo muy rápido. Lo que hace falta es que nuestros grupos parlamentarios en el Congreso se pongan de acuerdo de forma rápida sobre cuál tiene que ser el contenido de la reforma. Porque, fíjese, a mi juicio, el que no haya hoy mayoría absoluta en el Congreso, lejos de ser un problema, a estos efectos puede ser una oportunidad. Porque nos puede permitir alcanzar acuerdos y, además, acuerdos que duren en el tiempo, que tengan estabilidad, buscando en el futuro no solamente consolidar la creación de empleo, sino mejorar la calidad del nuevo empleo que hoy ya sí estamos creando en Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.